Otro video señores ¿Cuantos videos vas a hacer? Pensamos que vamos a ir a pescar pero van a ver que pasa Otro video más de la pesca Aquí en familia a ver que onda Vamos a pescar mucho pero bueno El tiempo ya tenemos nomás 3 horas, 4 horas creo yo Ya a ver que pasa Ahorita lo miran los cascabos y las ramas no las agarramos Si no pues a próximo Bueno aquí con la patrulla En el desierto Chulada aquí ve Estos son cochinos, nos han juntado en la basura ¿Cómo veis que retortamos esto? No es mentira Hay una basura que hay que caído aquí Mira 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 A ver A ver A ver A ver que onda En serio Aquí hay muchos pescadores la familia y toda la gente una gran pescadita estoy viendo los pescaditos estos animales que me andan perdiendo demasiado en cada video me tienen que pararse y 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 este es el río este es el río Hijo de la chingada hace 3 horas pasamos por aquí como 4 creo yo y bueno pues ahora ya está oscureciendo ya estamos pasando las cosas al carro y ahora vamos para la casa la casa que hubo uff está caliente está cansado hasta ya los niños ya los van para la casa vamos vamos señores vámonos vámonos por aquí 10 horas dime si cuando vamos a llegar a pescar otra vez otro día otro día vamos a pescar otro día vamos a pescar qué bonito paisaje aquí arriba es otro ambiente ya está oscuro pues ya mis farro que ya tienen sus luces todo listo vámonos vámonos ahí va y nos vemos en el próximo video señores pues que caiga mucha captura de pescado y ahí estamos vámonos en el próximo video ya está ya está ya está ya está ya está ya está